Ya está disponible una nueva actualización tipo C, que te permite ya tener el nuevo menú de tiempo en la barra de tareas de Windows 10, o al menos así lo destaca Microsoft. Vámonos con esa intro, y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video, este video es traído a ustedes gracias a CDK Offers, una plataforma totalmente legal donde puedes encontrar licencias certificadas de Windows 10, así es que puedes directamente adquirirlas. Ya lo sabes, los enlaces van a estar abajo en la descripción y comentarios fijados, puedes escribir lo que es un Windows 10 Pro, directamente aplicando lo que es el código de descuento exclusivo MTS20. Realizas todo el proceso totalmente fácil, muy sencillo, métodos de pago totalmente confiables, ahí te vas a tu User Center, encuentras lo que es la licencia, la aplicas, así es que ya lo sabes, excelente licencias, excelente plataforma, totalmente licencias certificadas, originales, genuinas y nunca comparadas. Así es que ya lo sabes, CDK Offers, líder de licencias. Dicho esto, comencemos. Y muy pero muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias. Sí, de antemano ya te lo destaco que hay una nueva actualización opcional tipo C, en efecto siempre hay una tipo C al final de cada mes y en efecto ya está disponible. Windows 10, la KB 51391, apenas estamos ya librando los problemas de abril con esa actualización silenciosa que prácticamente no tiene ningún cifrado. Ya destaque ese video, te lo voy a estar dejando en una tarjetita o abajo en la descripción para que te enteres de esa actualización silenciosa. Pero mira, nos enteramos justamente que el día de ayer, por la noche, Microsoft liberó esta actualización acumulativa tipo C para la versión 20H2 y 20.04 que ya la puedes obtener. Directamente los enlaces van a estar abajo en la descripción, pero de alguna manera lo puedes localizar si directamente ahí en Windows Update, pues ahí presionas para buscar actualizaciones. Es una totalmente opcional, la puedes o no instalar, es a tu propia consideración. Hay que destacar que una vez instalada esta actualización de vista previa, que es acumulativa y tipo C, pues tu sistema avanzará a Windows 10 Build la 19.042.964. Así es que disponible ahí. Ahora bien, que tiene de mejoras, que tiene de novedades, hay que destacar lo que lo destaca si Microsoft, que una vez instalada esta actualización opcional tipo C, ya tendrás el nuevo widget o el nuevo menú de noticias e intereses, la barra del tiempo ahí. Sí, aunque no lo creas, ya lo obtendrás o al menos, como te digo, así lo destaca Microsoft. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ya he instalado previamente esta actualización y prácticamente no he encontrado ningún cambio ahí. Tengo el fix de noticias e intereses y hay demasiados que en efecto estoy leyendo en Reddit que tampoco lo tiene. Ahora bien, ya te estaré comentando todo esto. Hay que destacar que esta función ya lo tenían y ya lo probaron desde antes los de programa Insider, ya lo tenían a su disposición, noticias e intereses. Así es que Microsoft decidió liberar esta actualización acumulativa donde en teoría, como digo, y van a estar los enlaces abajo en la descripción, donde destaca que en efecto ya puedes obtener noticias e intereses, un acceso rápido a la fuente integrada del contenido dinámico, como noticias meteorológicas, deportes y mucho más. Se actualiza durante todo el día y bueno, tal cual, sin duda, otra de las novedades es que esta actualización te permite solventar el altísimo consumo de memoria que mostraban las primeras versiones para Insider con esa función del fix de noticias e intereses. Así es que, en teoría, como te he dicho, dice Microsoft que una vez instalada esta actualización tipo C, ya obtendrás ese fix de noticias e intereses. Al menos yo ya la he instalado, no he notado gran cambio ahí, no me aparece prácticamente nada. Sí se ha migrado la compilación a la que he mencionado, que justamente es la 19.0.92.9.64, pero noticias e intereses no está. ¿Por qué no está? Porque justamente estoy observando que en Blade Computer también obtienen información relevante y destaca que, como tal, no vas a obtener el fix de noticias e intereses aún. ¿Por qué? Porque esto es como un tipo switch que está preparado en tu sistema para que cuando se lance el martes de parche de mayo de 2021, que prácticamente faltan 15 días para ese martes de parche de mayo y una vez ya instalados ya esta actualización opcional tipo C y el martes de parche de mayo, ya obtendrás de manera eficiente noticias en la barra de tareas, ese fix de noticias e intereses. Así es que de lo contrario, prácticamente de no instalar esta actualización tipo C y tampoco de instalar el martes de parche de mayo, jamás la verás, no la obtendrás, no aplicarás correcciones a errores y mejoras de rendimiento, así lo destaca Blade Computer, pero por lo tanto no vas a obtener esta función. Así es que esto viene a ser como un tipo pre-switch para preparar tu sistema a esta nueva función. Así es que no te me desesperes si no logras observar lo que es noticias e intereses ahí en la barra de tareas. Así es que dicho esto, también justamente ya de manera opcional te lo destaco. Los enlaces van a estar abajo en la descripción y también puedes actualizar directamente. Ahí te va a estar apareciendo actualización opcional tipo C con el cifrado que te he mencionado que prácticamente es el KB51391. Así es que otras novedades a destacar es que soluciona un problema que hace que aparezcan mosaicos en blanco en el menú de inicio después de instalar una versión de Windows 10. También permite que los usuarios cambien el tiempo de inactividad antes de un auricular en Windows Mixer Relay. Cuando entran en suspensión, cuando se publican actualizaciones acumulativas, Microsoft también comparte problemas, conflictos que son totalmente conocidos. Cómo es un problema que aún sigue ahí presentándose, que es un problema en cierto lab certificados que pueden desaparecer. También problemas, siguen todavía los problemas, pero ya en el caso de los FPS. Y también problemas en el modo de pantalla cuando juegas ahí directamente se ven unas ventanas sin bordes. Y bueno, son los problemas que está destacando Microsoft que están totalmente conocidos aún cuando aplicas esta actualización que es opcional tipo C. Y que en teoría lo más destacable es que viene a integrarte lo que es noticias e intereses, pero déjame decirte que no te la integra. Más bien viene a preparar tu sistema para que de esta manera puedas actualizar el martes de parche de mayo y ya de esa manera ya lo obtengas. Y es como algo que nos lo están obligando a hacer para que necesariamente obtengamos ese martes de parche. Y de esta manera nos obliguen sí o sí a aplicar esas updates acumulativas. Así es que todos los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción todas las fuentes oficiales que destacan todo esto. Y nada, finalmente me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver, ya lo sabes, en un nuevo video. Y te voy a estar realizando toda la recopilación en el Windows Nuke. Que es obviamente se publica ese video el fin de semana. Me despido. Más de todos. Gracias. 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 Gracias.